Amigos, regresamos a Tiro Libre a través de PlanoDeportivo.com Gracias a toda la gente que continúa viéndonos, por supuesto, desde su computadora Y recordarles también que pueden ingresar al Facebook de Plano Deportivo Para que deje también ahí sus comentarios y se entere, por supuesto, de la mejor información deportiva Bueno, pues las ligas están llegando a su fin Están ya llevándose a cabo las finales Y una de ellas, precisamente, es la final de la Liga Tangamanga La liga más importante de fútbol aquí en San Luis Potosí Ya está definida la final, señor Everardo González Sí, ya se juega este fin de semana la final en el campo de la Unidad Deportiva Universitaria Con dos equipos que meritoriamente llegan a la gran final Y que, por supuesto, la Liga Tangamanga, como siempre, tiene la sorpresa de llevar un árbitro con Bafet FIFA Y de hacer su... no lo han dado con un centro que están esperando la respuesta de la comisión Porque va una lucha de gafet FIFA Lo único que te puedo hacer ahorita es a Marco Rodríguez, que está en Japón Sí Ahí en fuera puede ir cualquier árbitro con Bafet FIFA El Boni No te damos Para acá, estamos ahora en el cuarto semifinales, se ve muy buen nivel Y en esta final, pues me imagino que va a ser lo mismo, ¿no? ¿Es de ir de vuelta o nada más es final? No, es una final, es este domingo en la Unidad Deportiva Universitaria ¿Quién va? ¿Usted indústrenos? Sí, probablemente se cambie el horario para las 10 de la mañana por el otro partido que se va a realizar De las glorias de... Ah, al de Marcelo Exactamente Entonces, tal vez se cambie a las 10 de la mañana La emoción No, para irnos a los dos ¿Para qué se echan moscas? Pues no se trata de eso, señor Pues mira Hablamos en el próximo programa A ver cuál partido le interesa más En el personal A mí me trae más de la lucha No, a mí los dos Fíjate, a mí los dos Lo que pasa es que en el otro, pues sí, cobran una lana, ¿no? Entonces, este Pues obviamente el aficionado Si le interesa el de El de Marcelo, pues va a ir a ese Si le interesa el de la Liga Taga Manga, pues también Yo le recomiendo que vaya a los dos Yo voy a los dos, fíjate A los dos se paran No, no, sí Se levanta los domingos No, los finalistas No, voy a mí se mueve Cruz Azul, Tazemaco Y el Molino Que va a buscar refrendar su título Es el campeón defensor Oye, ¿sabes qué? El Molino La base del Molino Es el Mariscos Jorge De hace un año Y es el que está sacando No, pues nada más Para que la gente No, para que la gente sepa Bueno Bueno, la final ¿A qué hora, señor? Probablemente a las 10 10 de la mañana No está confirmado Pero el profesor Merele Está checado Sí, es el triple Planoesportivo.com Obviamente No lo estamos Saliendo Y no tiene que estar Ya mañana confirmado No lo decimos ahorita Porque toda falta Que la Liga Lo ponga Bueno, me parece perfecto Vamos a hablar De la pelea Que hizo vibrar A todos los mexicanos Este fin de semana Y que yo estoy seguro Que toda la gente Llegó a hablar Precisamente De eso Y obviamente Lo de la Jenny Rivera Pero Pues lo de Márquez Y Paquiao, señor Que la verdad Este Fue una pelea Impresionante Dramática Como todas las que hayan sido Todas sus peleas Pero creo que esta tuvo Muchos tintes de dramatismo Me quedó, René Porque Pues la verdad Márquez Desde que subió al ring Se le veía Una convicción Un coraje Y unas ganas Precisamente De poder llevarse El triunfo Una concentración De lo que quería De demostrar De demostrar De no dejar dudas Exacto Yo te pregunto, Raúl ¿Es un resultado justo? Claro ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganó? Bueno, obviamente Si fue un nocao Todo el mundo lo dijo Yo te lo pregunto O hubiera sido para ti Justo que Ganar a Pacquiao Ah, eso Yo quería escuchar Tu opinión Tú que eres experto De ser experto En el deporte Del boxeo Y del costal Yo te lo preguntaba Porque yo Ni siquiera El Pacquiao Que hemos visto anteriormente Fue el 50% Del que vimos el pasado sábado ¿A qué me refiero? No, es que sabes qué ¿A qué me refiero? Me pregunté Y me dijiste Que por qué ganó Y ya Ahora te esperas Ahora me aguantas No fue el Pacquiao El 50% Del que habíamos visto No fue la máquina De tirar golpes Como lo habíamos visto Y lo conocíamos ¿Por qué? Porque obviamente El poder En los puntos De Márquez Ya le nos dio a Pacquiao Ya no fue el mismo Pero desde la última Desde la última pelea También fue muy similar Tampoco se vio un Pacquiao Tan dominante Como en las peleas Que él había tenido Yo creo Como todo boxeador Yo también por la edad Que tiene También como que ya va de bajada Y mi respeto es para Márquez Estamos hablando De que pues ¿Cuántos años tiene? 38 38 39 Márquez también O sea Él era el devorador De mexicanos Y a final de cuentas Pues creo que le hizo justicia A la revolución A Juan Manuel Márquez Y bien merecido Se lo tiene Se echó 6 millones de dólares A la bolsa Él decía 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 ¿Saben cuando? Bueno En aquella pelea Donde perdió precisamente Donde le rogaron En aquella ocasión decía No Ya no quiero saber nada Del boxeo Me retiro Pues ya Muchas gracias por participar ¿Tú lo viste hoy en completo? ¿Quién? A Márquez Sí ¿Debe de retirarse? ¿O debe de retirarse? No Mira Él se puede retirar Tranquilamente Tranquilamente En estos momentos Sin ningún problema Ni físico Ni económico Ni mental Fíjate Ahora Que le gana A Manny Pacquiao Obviamente Automáticamente Cuando termina la pelea La gente espera una revancha Y obviamente Como Pacquiao Le dio la revancha a Márquez Ahora él Como un caballero Creo yo Tiene que darle la revancha Ya no para demostrar nada Pero obviamente Hay una caballerosidad deportiva Para poder darle la revancha Y bueno Creo que si en esta función Márquez se embolsó Por lo menos 6 millones de dólares Creo que la próxima Se debe de embolsar Mínimo Mínimo Unos 15 Y también hay que mencionar De que En este tipo de peleas Bueno a mi me ha gustado Tanto esta como la pasada En donde los dos Se brindan totalmente Y quien diga que son amigos Y que digan que No Oye Pero son de esas peleas Que realmente gusta ver Porque No es el boxeador Que se defiende Y que tira No Los dos se brindan Y no es por nada Pero también Pacquiao En otra pelea Le puede ganar Porque si son reñidas Hay que entender Que en el boxeo es así O sea Das un buen golpe Y puedes noquear Y fue lo que pasó Muy buena pelea Muy bueno su entrenamiento Sin duda alguna Habla Yo creo que es de los deportes Más completos Donde te exigen muchísimo Mucha gente piensa Que nada más es pararte Y tirar golpes No sé No hombre Requieren muchísima condición Hablan hasta de la grasa Que tienes Que cómo vas a llegar Ese día De tantas cosas Se hablan Que a veces uno Desconoce Y simplemente uno Lo ve como espectador Pero la verdad Mis respetos Para el trabajo Que hizo Rafael Marques Un punto negativo De la pelea No de la pelea como tal Después estábamos viendo Las imágenes Después de la pelea Oye Qué cantidad de gente Ingresa al cuadrilátero Cuando le estaban Dando la atención A Pacquiao Impresionante Cuánta gente Estaba alrededor de Mientras estaba Mientras estaba urgentemente Ahora sí Que un servicio médico Me he agustiado Porque Pues prácticamente Por golpes esos Puede Perder la vida Puede perder la vida Qué fea forma Ahora otra cosa Este Esta Esta pelea Este Estaba viendo yo En la mañana Estaba checando Fue inclusive Más vista Que la de Chávez contra Maravilla Que la Bueno fue la pelea del año Pero aquí lo que me sorprende Lo que me sorprende Es la Cantidad De dinero Que perdieron Las casas de apuesta En Estados Unidos Porque daban como Amplio favorito A Pacquiao Sobre Manuel Márquez Y sobre todo Que es una noticia Que le da No solo Bueno no llama la atención Sobre todo en Estados Unidos México y Filipinas No Le da la vuelta al mundo Este Yo estaba viendo La mañana También También hay que ver Que lo de Pacquiao Ahora Vas y le ganas Para enfrentar a Mayweather Para poder vender a algo O sea porque Que pues era realmente Resurgir Porque pues ya venía De una derrota No Claro Ahora Ya se ha tenido una revancha En el Azteca No 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 ¿Sabes qué? Ahora también es importante Lo que acabas de mencionar Que Manny Pacquiao Acaba de bajar su nivel Porque ahora El que no quería No quería pelear Como Mayweather Era Pacquiao Ahora Creo que Para poder Tiene que entrar El nivel Y poder recuperar El puesto Que a lo mejor Tuvo como mejor Libra por Libra Manny Pacquiao Pues es importante Que pudiera enfrentar A Floyd Mayweather Que ya enfrentó A Juan Manuel Márquez Y que se escucha ahora Que Canelo Es el que va a enfrentar A Mayweather Una vez así Está bien Digo está bien Estamos hablando Del cielo y la tierra Está bien Es muy bueno No pues dale la oportunidad Eso te va a demostrar Precisamente A mi el Canelo Se me hace un buen elemento Bueno hablando de peleas Precisamente El pasado día Viernes Hubo unas peleas Vale todo Donde estuvieron por ahí Precisamente Algunos Peleadores Precisamente Y pues mucha gente Para ver estos Este tipo de De combates Si En la En el viejo Mudo Coliseíno Se desarrolló esta función En la cual Estaba un campeonato De esos campeonatos Que Que nadie avala Pero sin embargo Es un campeonato Están sus manos Catorrazos Ah no bueno Eso que ni decir Y sabes que algo muy padre Nadie avala Que volvieron a Volvieron a llevar A este tipo de espectáculos La famosa jaula Que no es la reglamentaria Es una más pequeña Obviamente Sin embargo Oye esa jaula Estaba más chueca Que su licencia De locutor ¿Por qué lo digo? Ay chame Pusiste rojo ¿Por qué lo digo? Porque era un riesgo Que los peleadores Estudian un cuadrilátero De lucha Libro de box Tomando en cuenta Que se dan a llenar Y que de repente Caen y pueden Pegarse en la nuca En una de las cuerdas Aunque muy flojas Estén Están enfrentando Los tensores No dejamos De ser un riesgo Pero bueno Este tipo de Es que El loco El vera Detiene su campeonato Perdón Hay dos tipos De combates Precisamente El De jaula Que es un poquito Más para el espectáculo No es necesario Tampoco Porque el vale todo Por seguridad Los peleadores No, no, no Déjame explicarte Mira El vale todo Normalmente Viene de Europa Y allá se desarrolla De esta manera En un ring Normal Obviamente Con cuatro cuerdas Precisamente Pero los origen No son brasileños No, el vale todo Sí, sí, sí Pero la modalidad Esta precisamente Pues viene de Europa Conteste, conteste No, si quieren Te quieren dejar trabajar Esperamos ¿Quién es? No, es el señor Este Loño San Luis Que está hablando Precisamente De Ya puedes acobrar Ya va a haber refuerzos No, no Que ya va a haber refuerzos Precisamente Excelente Bueno, pues ahí están Las peleas Vale todo Pero, ¿sabes qué? Es otro de los deportes Que también está creciendo Precisamente Aquí en San Luis Y que habrá Sí Habrá que esperar Y esta fue la novena edición Ya Sí Es que la gente no se augura Es que la gente no No conoce este tipo de pelea Yo creo que vas Y son de las peleas Que se sacan O sea, sí se dan sus buenos Espectaculares Son espectaculares Todo puede pasar Bueno, vamos a un enlace Con nuestra compañera Ceci Rosillo Adelante, Ceci Bueno chicos Muchas gracias Les platico que este fin de semana Fue de finales Tanto en la categoría más grande Como en la más pequeña De la liga polideportiva Pero bueno Vamos a ver la información completa Este fin de semana Fue de finales Tanto en la categoría más grande Como en la más pequeña De la liga polideportiva Comenzamos con Prepa Universidad Donde en la rama femenil El Instituto Potosino Supo darle la vuelta al marcador Luego de ir perdiendo Uno por cero Gracias a un penal Que Carla González Convirtió para poner en ventaja Al TEC de Monterrey Pero las del POTO No se rindían Y llegaron Tres tantos de oro Gracias a Marta Valencia Y Gabriel Oviedo Para así darle el campeonato Al Instituto Potosino Mientras que la rama varonil De esta misma categoría La USEM se empezó Desde el primer tiempo Con dos tantos Que el Colegio Botolinía No pudo hacer nada Para remontar al encuentro Los más pequeños La categoría 2007 Fueron los que más supieron Este fin de semana Con una final No apta para cardíacos Que se decidió Entrando a la de penales Los porteros De ambos equipos Dieron muestra De sus tempranas aptitudes Pero fue el Instituto Andes Quien se llevó este trofeo Frente a mi pequeño mundo Cabe mencionar Que el Potosino Ya le había ganado Al TEC de Monterrey Hace algunas semanas Y que el portero Más chiquito del Andes Estuvo impresionante Pero bueno Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí En Tiro Libre En Tiro Libre